Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y hoy os quiero hablar sobre este relojito que tengo aquí, ¿vale? Que este es el Xiaomi Watch S1 Active, que es el smartwatch, digamos, más deportivo que tiene Xiaomi en la actualidad. Es un smartwatch que me ha gustado, es un smartwatch que cuesta 149 euros y es un smartwatch que lo peor que yo le puedo meter son dos cosas. Uno es la construcción, si es verdad que es bastante ligero, está hecho de plástico y tal, no me gusta mucho lo que viene siendo la correa, aunque esto se puede cambiar sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Tiene correas de estas tradicionales de reloj. Y luego lo otro que no me ha gustado es el tema de las notificaciones con WhatsApp. Tiene un problema, siempre que el sistema de notificaciones me gusta, está muy bien porque puedes seleccionar qué aplicaciones te dan o qué aplicaciones no te dan esa libertad, ¿no? Ese, digamos, te notifican, te dan el reloj. Pero con el WhatsApp tiene un problema y es que te notifica todo. Entonces, no solo te notifica cuando estás recibiendo un WhatsApp, ¿vale? O una llamada por WhatsApp o lo que sea, sino que te notifica cuando estás enviando una foto, estás enviando un vídeo, cuando hace las copias de seguridad. Entonces, claro, eso al final molesta. ¿Por qué molesta? Porque, claro, la copia de seguridad, tú imagínate, bueno, imagínate, no, la suela de cerca va a las 3-4 de la mañana. Entonces, de repente te empieza a vibrar el reloj y dices tú, ¿pero qué nada dices esto, no? ¿Qué pasa aquí? Y es eso. Pero bueno, quitando eso, es un reloj que la verdad es que me ha gustado bastante. Es un reloj bastante interesante, es un reloj que funciona muy bien. Es un reloj que es totalmente compatible tanto con Android como con iOS, ¿vale? Con el iPhone. Y es un reloj que yo que soy usuario del Watch GT3 y que también he estado usando el Huawei Fit 2 y todo eso intercambiándolo, pues me ha resultado que no tiene nada que enviar a este. ¿Por qué lo digo? Porque funciona espectacularmente bien, ¿vale? Voy a ir manejándolo para que lo veas. La verdad es que está muy chulo. Esta interfaz la puedes cambiar si quieres, esto es un poco imitando al iPhone. Pero luego, en cuanto a capacidades y eso, pues es muy parecido. Puedes seguir hablando por teléfono cuando te llaman aquí. Puedes meterle unos auriculares y por si tienes música metida, pues podrá poder correr sin nada más. Puedes conectarlo al Wi-Fi para que vaya un poquito más fluido cuando está en una casa. Hay que decirlo, tienes distintos modos de entrenamiento. Es que tienes muchísimas cosas. Tienes obturador, lo que viene siendo el obturador para accionar la cámara del móvil. Yo que sé, tienes un montón de cosas, ¿vale? El oxígeno en sangre, tal, no sé qué, no sé cuántos. Está guay. Es un dispositivo que está guay. Es un dispositivo que en cuanto a batería tampoco está nada mal. Está en torno a la semana más o menos de uso. Decente, ¿vale? Muy parecido a lo que tenemos en el Fit. Ahí pierde un poquito con el juego de GT3. Pero en general es un dispositivo que me ha gustado bastante. Yo, la verdad es que no tenía mucha esperanza en este reloj. Tengo que reconocerlo. Porque, digamos que yo los relojes Xiaomi los tenía un poquito ahí como mal. No sé por qué. Igual era un poco de prejuicios. Y raro, ¿no? Porque yo soy mega fan de Amazfit, que son los primos hermanos de Xiaomi. Entonces, no sé por qué. Pero bueno, el caso es que lo estoy probando, lo está probando y me ha gustado. Me ha gustado bastante. Y los únicos problemas, ya te digo, es que he encontrado es eso, ¿no? Son esos problemas de dos notificaciones de WhatsApp que igual tendrían que pulir a través de alguna actualización. Al móvil se conecta a través de la aplicación. No es la MiFit, ¿vale? Que esto no es la misma que tenemos con la MiBan. Sino que esta se llama, ¿cómo se llamaba esto? MiHealth o así se llamaba. A ver, voy a decirte cómo era. MiFitness. Ahí tienes la aplicación, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos lo que podemos hacer, ¿no? Aquí tenemos el sincronizado de reloj. Y bueno, pues podemos meter qué aplicaciones queremos. En esta ocasión, pues mira, notificaciones sistema. Y podemos elegir más, prácticamente estos son todos igual que pasa con el Huawei. En iOS yo creo que pasa eso. Que son aplicaciones que vienen siendo de mensajería. Pero, por ejemplo, aquí no tenemos el WhatsApp. Así que nos tendremos que resignar a recibir varias notificaciones aparte de WhatsApp. Eso es un fallito, otro fallito. Yo esto lo recordaba. Es que tengo que decirlo. Lo probé con Android. Lo probé con un dispositivo Android. Y con Android sí te permite personalizar más las notificaciones. Con iOS se vuelve muy cerrado y prácticamente solo te permite esto, ¿vale? Luego, cosas que puedes hacer. Pues las llamas a entrar, terreno cardíaco, sueños, sangre, bla, 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 bla. Ahora, Xiaomi Pay en principio te dice, no, mete tarjetas. Sí, está muy bien. Solo tienes que hacer dos cosas. Uno, estar en un país donde puedas meter tarjetas, donde esté activado. En España no está activado. Y dos, cuando metas tarjetas, pues si acaso estás en un país donde se puede hacer, te va a pedir un pin en el reloj. Yo no lo metería porque es un rollo tener que cada vez que estoy activando el reloj meterle el pin. Pero bueno, se llama cada uno. Bueno, luego los widgets, que sí vamos a poder meter, personalizar un poco las pantallas, ¿no? Para que nos muestren información u otra. El diseño de aplicación, es decir, esto es lo que te cuento antes, ¿no? Ahora las aplicaciones, en lugar de más estilo Apple Watch, pues ya se ve así. Que para mí en lista, que a mí me parece mucho más cómodo. Y luego, ¿qué más? Pues eso, levanta para activar, no sé qué, no sé cuántos. Y luego podemos poder activar un botón para llamar a servicios de emergencia, pues si acaso nos hemos caído, lo necesitamos, o lo que sea. No sé, a ver, es un reloj que me ha gustado. Me ha gustado y me parece un reloj interesante. ¿Mejor que un Watch GT3? No. Ya solo por la calidad, es decir, por tu tamaño, son muy parecidos. Como podéis estar viendo, son bastante, bastante parecidos. Es un poquito más grande de la pantalla de, yo creo, del Watch, del Xiaomi, ¿eh? Yo creo que es un pelín más grande, o igual es la carátula que tengo yo en este. Pero me ha sorprendido. Si es verdad que es más ligero, es más cómodo de llevar, en general. La correa es un poco de peor calidad, pero bueno, eso al final tampoco es tan complicado, ¿no? Tú te compras otra en AliExpress y listo. Es más barato, su mente es más barato. ¿Ganamos? ¿Qué ganamos y qué perdemos? Pues la verdad es que tampoco hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿eh? Siendo sincero, los dos tienen GPS y los dos te pueden hacer las mismas cosas. Con lo cual, ya solo dependerá un poco de qué marca te gusta más. Obviamente, si tienes un Xiaomi, te recomiendo este Xiaomi. ¿Por qué? Porque la sincronización es total y es mucho más sencillo. Pero vamos, que si no, elige el que más te guste, el que más quieras. Yo prefiero el de Hawaii porque de construcción y tal es mucho mejor. Y, por ejemplo, el Fit, que digamos que podría ser ahora mismo su rival, pues obviamente me gusta más el Fit. Me parece más cómodo ahora hacer deporte. Pero este me ha gustado. Me parece que es un buen reloj. Me parece que está bien. Y si lo has llegado aquí, pues viendo qué tal funciona eso, pues funciona muy bien. No hay ninguna pega. La única pega es lo que te he dicho al principio. Pero vamos, quitando eso, no he notado ninguna diferencia, ninguna cosa extraña. La verdad es que está bastante bien. Tengo que felicitarle a Xiaomi. Y si es verdad que, bueno, pues por precio tienes algunos AdMazfit que a mí me gustan más AdMazfit. ¿Vale? Están mucho más trabajados. Por ejemplo, el tema de las notificaciones no tiene sus problemas. La sincronización, digamos, la compatibilidad es un poquito mayor. También con el iPhone, no sé, un poquito, funciona un poco mejor. A mi parecer, ¿no? Yo que antes era usuario del AdMazfit PIP S, pues no tenía ningún tipo de problema. Iba muy bien. A ver si ya puedo lograr los últimos GTS y GTR 4. No sé. Me gusta. Es un reloj que está bien. Ya te digo, lo único malo de la construcción es que esto se ve baratillo. Es plástico, es ligero. Pero bueno, luego tienes la versión normal. Que la versión normal sí tiene mejor construcción. Pero bueno, eso como no lo he probado todavía, pues no te puedo decir. Y nada, pues quitando eso, tengo la gracia de Xiaomi por haberme enviado este reloj. Y me ha gustado. Ya te digo. No sería mi primera elección. Mi primera elección sería los AdMazfit, luego los Huawei y luego esto de Xiaomi. Pero si tú eres fan de la marca y los quieres, pues adelante. No te vas a arrepentir. Está bastante bien. Tengo que decirlo. Y nada, pues solo decirte, ¿no? Que si tienes alguna duda o lo que sea, como lo tengo aquí en casa, pues dímelo. Que te lo voy a contestar. Lo pruebo, lo que sea. Y nada, pues nos vemos aquí en otro vídeo, ¿vale? Hasta luego.